Santos Laguna estrena su nueva piel. Santos Laguna presentó a la mañana de este martes su indumentaria para el torneo Apertura 2019 de la Liga MX, así como a sus cuatro refuerzos y la nueva unidad móvil con la cual se declara listo para su debut este domingo en casa ante Chivas. Con la presencia de abonados, la presentación se realizó en la explanada frontal del Estadio Corona, donde se instaló la pasarela en la que desfilaron los modelos de la nueva indumentaria Santista, que estará disponible a partir de este martes en las diferentes tiendas Innova Sport Santos Shop del TCM. Como ha sido costumbre en cada presentación de uniforme, el más esperado ha sido el tradicional en franjas verdes y blancas, con un diseño moderno que incluye líneas en color negro en el cuello redondo, que se combina con el short en color verde y medias en franjas gruesas en verde y blanco. Este diseño tuvo una buena aceptación entre los asistentes al acto, así como en redes sociales, donde recibió buenos comentarios y ha comenzado la demanda del mismo, luego de ser mostrados por los jugadores del primer equipo albiverde, que son considerados como posibles titulares. El uniforme de visitante es una playera y pantalosillos color verde soldado, y los logos de patrocinadores, así como números verdes fosforescentes, el cual modelaron al resto de los integrantes del equipo. Los porteros tendrán tres colores a elegir, en colores verde turquesa, rojo y negro, todas las piezas en un solo tono. El uniforme de concentración tiene distintos estilos que van acorde a las necesidades del equipo, que van desde playeras tipo polo hasta pants, tanto para hombre como para mujer. De igual forma, se hizo la presentación de los cuatro refuerzos, el defensa ecuatoriano Félix Torres, el volante uruguayo Fernando Guerrerán, el atacante uruguayo Octavio Rivero y el volante ofensivo ecuatoriano Eric Castillo. Todos ellos tuvieron su iniciación y recibieron la bandera del equipo de manos de Jonathan Orozco, Julio Furch, Javier Abella, Brian Lozano. Los recién llegados ondearon siete veces como parte del ritual. Santos lanzó una nueva campaña que fortalece el espíritu guerrero dentro y fuera de la cancha, además de darle a la despedida a Ernesto como padrino de clausura 2019. Luego de cumplir su sueño, dio la estafeta a Xochitl Mora Rangel, niña con discapacidad auditiva quien asume desde ahora tal responsabilidad para acompañar al equipo en la búsqueda de la séptima estrella. De esta forma, Santos Laguna se reporta listo para iniciar el torneo este domingo 21 de julio ante el Guadalajara.